Así fue nuestro tributo a Silvio en Bogotá. Viajamos entre la tormenta, después de la explosión de Dios. Cada relámpago nos muestran, fantasmagóricos de amor. A cada paso se hunde el lodo. Salta un reptil, acechan diez. Cada segundo es como el cobro. Imagínate, estoy el amigo, en tu mismo grado, que lleva tus libros. Esto fue a poco, tengo mis cantos, que poco a poco, muelo y me hago, imaginando al tiempo. Como le cuadro, como me despierto. Soy feliz, soy un hombre feliz, y quiero que me perdonen, por este día, los cuentos de mi felicidad. Ahora conmigo, para el ángel, que entre vosotros pasó. Era el más terrible, implacable, el más feroz. Ahora conmigo, en tu hogar, de este silencio mortal. Ahora conmigo, en tu hogar, de este silencio mortal. vivir yo me muero como vivir hemos mirado ser un plan mortificado ahora si mortifico no vaya a cansarte aunque se dice que me sobra el equipo todo el mundo me escucha bien pero cuando canto me permite no hablar de cosas por corazón corazón oscuro corazón corazón oscuro corazón que se esconde corazón que está donde corazón corazón el se esconde otra vez donde no hay más conmigo te quiero sanitar que pierdo el enemigo me veo otra vez detrás de mis frontales hoy tanto sin amigos porque sin y cantas que aunque sin rey mago sigo en pie que la la chica no es entonces Amén.